La aclaración que quiero realizar el día de hoy es el video que está publicado en la red social de Facebook donde se dice que los abuelos del hogar Santo Domingo Sabios están muriendo de hambre. Como pueden ver ahorita en el video hay dos casas ubicadas dentro del hogar. La primera casa que es donde tengo por recomendación de la Secretaría de Salud la remesa del mes y los implementos de aseo de los abuelos de los 60 abuelos que residen en el hogar y está todo mi equipo quien presta no solamente la alimentación sino una atención integral a cada uno de los abuelos que residen acá en el hogar del anciano. La alimentación consiste en el desayuno, está las medias nueves, está el almuerzo, está el algo, la comida y la merienda y todo es balanceado de acuerdo a la minuta que tenemos por la nutricionista. Tengo a la enfermera jefe Beatriz quien ella ejerce una atención integral en salud con las auxiliares de enfermería porque los abuelos que llegan aquí al hogar vienen en condiciones de abandono deprimentes porque son abuelos que son de la calle, no tienen red familiar de apoyo, no tienen una atención integral en salud por estar en esas condiciones de abandono y nosotros le prestamos toda esa atención para garantizarles una mejor calidad de vida en su vejez. También tenemos la tallerista que es la que ocupa el espacio, el tiempo libre de los abuelos quien realiza varios talleres de creatividad para ellos para motivarlos motrizmente. Está Mónica Martínez quien es la gerentóloga también nos está apoyando con terapias físicas y ocupacionales también de los adultos mayores. Está Sandrita que es la que también nos acompaña acá el día de hoy quien es parte de los cinco auxiliares que tenemos de servicios generales que se encargan de la limpieza de la cocina aquí dentro del hogar y tenemos cinco auxiliares de enfermería que se encargan también de la atención integral de llevar a los abuelos a las citas de médicas con especialista y las citas de control porque ya son crónicos y las llevan al hospital para los medicamentos.